Si agarro, si agarro la línea, si agarro la línea, si agarro la línea. Agarro, ya tiene tono muscular, ¿sí? Si tuviera ganado su primera neurona, su músculo estaría suelto, ¿sí? Entonces, por eso cuando agarro la semelotiva va a ser tono muscular, ¿sí? ¿De acuerdo? Alanzo. Movimiento. Le digo, muchacho, él levanta tu brazo, jala tu brazo, entonces después valorando que tiene su movimiento. Fuerza muscular, a ver, flexiona tu brazo, le digo yo lo jalo, entonces valorando su fuerza. Fuerza muscular, reflejos osteotendinosos, agarro, a ver, yo tengo el brazo, no tengo el martillito, entonces le golpeo aquí y hace la mano así, ¿sí? Y los reflejos medulares, ¿qué significa esto? Es que en la nédla hay un centro de los reflejos, ¿sí? Cuando ustedes van donde el neurólogo, donde el médico no empieza a empezar con el martillito por aquí, por ahí. Primero en el pie, ¿no es cierto?, ¿sí? Con un lapicero, después va al pantalón, después va a la rodilla, después los reflejos cremasterianos, después sigue ascendiendo los abdominales, después, luego el humeral, el tricipital, y es que tenemos tanto reflejos osteotendinosos como músculos tenemos. No sé cuántos músculos somáticos tenemos, pero debe ser igual número de reflejos. ¿Y cuál está su centro de integración? La médula. Si puede ser, agarra, muchachos, le hago reflejos, no tiene. Entonces, ¿qué posibilidades de que... No, no hay reflejos, no aparece. ¿Qué tengo que pensar? Tengo que pensar en todo el circuito. Porque voy a decir, no, ¿tiene dañado la médula? No tiene daño la médula, no, no. No ha tenido accidente, no ha habido nada que justifique. Pero los receptores se han dañado. O la vía aferente se ha dañado. O el centro integrador se ha dañado. O la vía aferente se ha dañado. O el órgano efector se ha dañado. Entonces, doy la vuelta de esa manera. Y cuando le busco un reflejo rotuliano, le estoy valorando. Tengo que acordarme y decir, ¿dónde está su centro de integración del reflejo rotuliano? A L4, L5, ahí está dañado. Pero le encuentro el L4, L5 normal y no le encuentro el C5, el... ¿Dónde está su centro de integración? Entonces, C6, C5, no sé. Entonces, ahí está su centro de integración, ahí está, sus neuronas que van haciendo sinapsis. Entonces, esto es para decir lo mismo, ¿verdad? ¿Dónde están las neuronas? La del tronco y la de las extremidades. Nivel espino muscular. Seguimos dando vueltas en lo mismo. Por aquí de la médula hacia afuera. Neurona motora. Cuando hablo de neurona motora, estoy refiriéndome hasta este momento a la primera. A la que está en la asta anterior. De ahí sale su raíz nerviosa, ¿no es cierto? De ahí esas raíces se van juntando y van formando plexos. ¿No es cierto? Plexo cervical, plexo brachial, plexo lumbosato. Después ya viene el nervio periférico, nervio radial, cubital. La placa mío neural, ya estoy yendo de lo más grande hacia lo más chiquito. De lo central hacia lo periférico. La placa mío neural y el músculo. En cualquiera de estos sitios puede estar la lesión. Ahora, los nervios, ¿son limpios, son puritos? No. Pueden tener los siguientes componentes. Neurona motora. Pueden tener los siguientes componentes. Sensitivo somático. Me está traiendo información. ¿Sí? Sensitiva de lectodejo. ¿No es cierto? ¿Sí? Lo que ocurre en la piel, hueso, músculo estriado. ¿Sí? Motor somático. Está llevando información hacia los músculos. Visceral, puede ser sensitivo, trae información o respuesta motora para la movilización de los, de las glándulas, vasos, intestinos, vejiga. Y aquí están los componentes de un marco reflejo, ¿sí? Más adelante, porque está más claro. La raíz posterior, aquí sería el receptor, ¿no es cierto? ¿Sí? Vía aferente. Primera neurona en la vía aferente. Entra por la raíz posterior. Toma contacto con la neurona inhibitoria o excitatoria. ¿Sí? Que son interneuronas estas. Toma contacto con la neurona motora del hasta anterior. Sinael. ¿Sí? Entonces, el receptor, vía aferente, centro integrador, vía aferente, órgano aceptor. Esto ya lo pasamos. Lo que habíamos visto anteriormente en fisiología, ahora lo pasamos en negativo, cuando está dañado. ¿Qué voy a encontrar en ese paciente? ¿Sí? Atrofia o hipotrofia muscular. ¿De acuerdo? Pero todavía lo voy a aclarar. Entonces, será la misma, doctor, pero a mí me enyesaron el otro día el brazo porque me fracturé. Cuando me sacaron el yeso al mes o a los 45 días, mi músculo estaba atrofiado. ¿Qué? ¿Me dañaron la neurona? No. Esa fue una atrofia por desuso. Que es diferente. ¿Sí? Hipotonía muscular. La primera neurona, pues, tiene manejo del tono muscular. Parálisis o parecia. Parálisis es no más. ¿Sí? Parecia. Puede mover, pero no lo puede mover. ¿Sí? A reflexia. Porque ya se rompió el centro integrador. O hiporreflexia osteotendinosa y ausencia de reflejos medulares. A nivel piramidal, ¿verdad? Vamos viendo cómo vamos avanzando en la clase. ¿Sí? A nivel piramidal. Entonces, cuando era piramidal, cuando hicieron histología, eso recordaba. Primero, me van a hacer mis ideas. Cortés a cerebral. Me dijeron que tiene como 7 capas. No me acuerdo. Usted se debe acordar mejor que yo. Puedo preguntar yo el examen. Entonces, recuerdo que ahí están las células. Me hablaron de una quinta capa, donde están las células piramidales. O gigantopiramidales de B. ¿Sí? Entonces, ahí está la primera neurona. Y no todas las... La vía piramidal se originan en las... Estas células piramidales de B. Se originan en otras neurones que son un poco más chiquitas. ¿No? Sino que por costumbre decimos... Vía piramidal, gigantopiramidales de B. No. No son todas. Y todavía son la minoría. Sino que por costumbre ya nos fue quedando de esa manera. Dice, la neurona motora superior o de la circunvolución frontal ascendente, ya me estoy ubicando, ¿qué es la que me va a dar? Controla los movimientos voluntarios. ¿Sí? El trofismo muscular. Controla, modula el tono muscular. Controla y modula los reflejos postiotendinosos. Controla y modula los reflejos. O sea, tiene un dominio sobre todo de la... Ustedes han visto pacientes que han tenido ramas cerebrales y caminan en el pleico, ¿no es cierto? Entonces le buscan reflejos, sí. ¿Qué cosa es? Movimiento voluntario no tiene. El trofismo muscular ha disminuido. El tono muscular está aumentado. ¿Sí? En el de la primera neurona el tono muscular estaba hacia abajo. ¿Sí? En este no, cuando usted dañaba la primera, el tono muscular está aumentado. ¿Sí? Usted le agarra el músculo, está atrofiado, pero está duro. ¿Sí? Pues usted le agarra con su bracito así y le agarra su brazo duro. Su músculo duro. ¿Sí? Porque ha perdido el control de arriba. ¿Sí? Los reflejos postiotendinosos. Ustedes le buscan reflejos y si le cuelga normal así, uno, el otro hace así. ¿Por qué? Porque la neurona motora superior está controlando los reflejos postiotendinosos y también está modulando los reflejos medulares. Entonces hay unas cosas que se parecen y otras se diferencian totalmente con seleccionadas la primera, la segunda y la segunda. Y ahí están las capas, ¿no es cierto? Dos, tres, cuatro, cinco, seis, cuatro, ¿no es cierto? Entonces se origina en esto, en la capa cinco. Ahí están las motonegronas. ¿Sí? Lóbulo frontal, área cuatro, ¿sí? Ahí vamos a seguir hablando más adelante. No es la única. Baja, la corona radiada. Entonces se tiene información sobre la corona radiada, ¿no? Y por eso es blanca. Porque ahí están bajando los... ¿Dónde estarían las neuronas? Acá arriba. En materia gris. ¿Y por qué es blanco eso? La corona radiada es blanca, ¿no? Sí, ¿no es cierto? Después se va concentrando cada vez más y se toma el nombre de... Cáusula interna, ¿no es cierto? Entonces todos los saces que venían así ya se empiezan a juntar en grupitos, ¿sí? Y empieza a bajar el tronco encefálico y se decursa. ¿Sí? También la anatomía. La pirámide vulvario, ¿no es cierto? Ahí es donde se decursa un 90% de las pirámides que vinieron desde aquí. ¿Sí? Y se van hacia el lado contrario. ¿Dónde terminó? Empezó en el izquierdo y terminó en el lado derecho. Es el camino que sigue, ¿sí? Como si se decía, me decía, controla esta, controla esta. ¿Qué se denomina? Facículo córtico espinal. Medicina fácil. Porque yo, como les decía siempre, una vez los de mi edad, no sé, si no lo he participado en el curso, estoy en medicina porque te admiraba a los médicos de su tiempo. Tener una memoria enorme. Porque la medicina no estaba tan simplificada. Cuando alguien quería hablar de... Pero es que fácil. Es fácil, es el médico, ¿no? Porque si a mí me hablan de un fascículo córtico espinal, me tengo que imaginar que baja desde... Es un fascículo, un cordón, que trabajaban de la corteza, esa es la médula espinal. No tiene ninguna gracia cordarse, ¿no es cierto? Y ya me está describiendo. Antes eso tenía su nombre. ¿Sí? De quien lo había descubierto. O sea, Juan Rodríguez, ¿se acuerdan de que en el examen era Juan Rodríguez? ¿No es cierto? ¿Sí? ¿Por dónde viaja Juan Rodríguez? ¿Quién se le fue Juan Rodríguez? Ahora sí es fácil. La vía córtico espinal va de la corteza a la médula espinal. ¿Sí? 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 La vía piramidal y me dirán, pues doctor, está bien. Usted no está en la médula espinal de aquí hacia acá y de aquí para allá. ¿Sí? Entonces la vía córtico nuclear o cuerpo geniculado. ¿Sí? O haz geniculado porque ese va a ir a los pares craneales. ¿De acuerdo? ¿Sí? Porque también gesticulamos, ¿no es cierto? Nos enojamos, nos reímos. Son movimientos voluntarios. ¿Sí? Hay otro pequeño grupo que no se ha cursado. ¿Sí? Un 10% dice que no se han cursado. Unas siempre no se van a cursar, se van a ir de ese lado. ¿Sí? Nació en el izquierdo y se van a ir de la izquierda. Pero unas que bajaron aquí, al final, vuelven a irse a la... Van, se van a irse al otro lado. ¿Sí? Pero hay una cantidad de fibras que no se queden en el mismo sitio. Y por eso probablemente están encontrando ahí la explicación porque hay personas que tienen más habilidades en ciertos tipos de movimientos. Porque cualquiera no puede ser turbolista, no es cierto, por más que entrene mañana, tarde y noche. Cualquiera no va a ser equilibrista, por más que entrene mañana, de la tarde y noche. ¿Sí? Debe tener, tiene que tener un sustrato anatómico para hacer esas cosas. Ya desde chiquito se debe ser esa habilidad en los objetos. Porque probablemente está dando la explicación de la cantidad de fibras que se cruzan o no se cruzan. lo que se cruzaron, ¿por dónde? ¿Por qué parte de... ¿qué se llamaba estos que estaban aquí? ¿Eso blanco? ¿Cordones? ¿Por qué no lo tienen ustedes? ¿Cordones? ¿Cordones? ¿No sirve? Entonces, esto está bajando por el cordón lateral. ¿Sí? Y esto está bajando por el cordón anterior. O sea, un córtico espinal mediano y un córtico espinal lateral. Esto es un cerebro que fue martiado por Rotman. ¿Sí? Le puso números. Hay otro doctor que le puso letras. Pero lo que más se usa es eso. Entonces, ¿en qué idea se hizo? Cuando pasó mucho tipo de investigador me dijeron no se sabe nada del cerebro y ya tengo la clave. Ya sé dónde queda la visión, dónde queda la audición, dónde queda el movimiento. Digo, la visión está aquí, la visión está por acá, el movimiento está aquí, la cedera está aquí. Ilusiones, ¿no es esto? Después se dio cuenta de que no eres el único sitio, no dependía de otros. Pero sí tiene su utilidad. No sé que sea negativo, tiene enorme utilidad. Pero cuando apareció dijeron, no, ya teníamos mapeado el cerebro. Esa es la parte sensitiva, ¿sí? Es de la zona parietal porque este es el surco. ¿Qué surco es este? Ah, yo lo veo porque ustedes se acuerdan mejor que yo. Parte sensitiva. Este es el hombro plantado, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, el área cuatro. el área seis, el área premotora, y todavía hay un área que se encarga del movimiento de los ojos. ¿Sí? es visto desde la parte lateral. ¿Sí? De otra manera de verlo, área motora primaria, área premotora, área ocular motora. área sensitiva que dijimos. Cuando quiero ver, esa es una visión externa, Por la cara externa. ¿La cara externa se llama? Sí. Porque también hay una cara medial y una cara basada, ¿cierto? Entonces, la cara medial la estoy viendo de esta manera, cuando ya se vaya a la parte interna, ¿no es cierto? En el cuatro, seis, y ocho. En homúnculo cortical motón, ¿sí? Muy parecido a sensitivo. ahí está corona radiada está en todas las cortesas corona radiada cápsula interna me tengo que fijar por qué parte de la cápsula interna viene por el brazo anterior o por el brazo posterior o viene por el fiel o rodilla que se llama, no es cierto porque eso es clave antes los neurólogos eran uno quería ser neurólogo porque admiraba sabían también la hematomía del cerebro que te decían, usted ha tenido derrame en tal arteria, en tal sitio porque si presentaba una alteración, él ya sabía en su conocimiento que es se ha dañado aquí ¿qué arteria pasa por ahí? la fulana usted ha tenido un aneurisma en tal arteria y corroboraban que era verdad con la resonancia magnética con toda esa tecnología y en gran parte perdió el mérito porque ella la foto cuando sale antes cuando no había eso tenías que imaginarte por eso la gente de antes es muy imaginativa nos han quitado la imaginación hasta ustedes se han hecho carritos de madera se han fabricado sus muñecas no vamos a hacerlo les quitaron la imaginación en mi tiempo en mi tiempo tenías que hacernos maderitas y con rueditas de cerveza tenías que hacer carritos por sus rueditas y tenías que ingeniarte cuando el vecino venía con otro carrito más adelantado que tú y tú tenías que inventarle otra cosa más tenías que ponerle otra cosa más y venía con otra cosa y tú tenías que hacer otra cosa mejor así que tenías que estar en la noche tramando y aquí está la distribución de la cápsula interna 10% de neuronas motoras no se van a depulsar y aquí está la distribución de la cápsula interna pero fíjense aquí viaja en la parte más porque está viajando sensibilidad fíjense en este pesito tan chiquito ¿cómo puede paralizar medio cuerpo? en el otro para paralizar medio cuerpo ¿qué tenías que hacer? toda la corteza ¿no es cierto? entonces ya tú también por eso concluías fíjense que no puede moldear medio cuerpo la verdad ha sido su problema afuera en la corteza entonces ya viene la anatomía la irrigación de la corteza cerebral usted sabe mejor que quien irriga la corteza superior además abajo y lo hace en serio entonces no, este ha tenido la desgracia de que las tres arterias o dos arterias se han dañado no puede ser ahí y por otra cosita más entonces probablemente se ha dañado la arteria aquí porque mismo este campo tan chiquito está teniendo un tremendo problema el paciente ¿sí? es como si estoy, ponemos aquí corteza cada uno de nosotros y nuestros brazos, nuestras prolongaciones salían por esa puerta ¿sí? no sé eh se dañó la puerta fíjense que quedamos inutilizados todos ¿sí? ¿no es cierto? porque estamos pasando casi por un canal pero miren, se han muerto todas las neuronas no, allá se ha trabado ¿sí? 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 lo pasan unos segundos esta es la cápula interna fíjense cómo con qué exactitud viene el mal, la mano, cómo va bajando la innervación de las estructuras ¿sí? pues tiene distribución somatotópica pues dice va bajando fíjense este es el brazo anterior este es el brazo posterior la lengua, el hombro, el brazo, el antebrazo y así o sea, la cápula interna también tiene su instrucción somatotópica la corteza tiene la suya la médula espinal tiene la suya ¿qué me viene? hablamos en un momento de las córtico espinamos ¿cierto? ¿sí? el que va de la corteza a la médula espinal pero también hablamos del córtico nuclear o sea, diría, la vía piramidal tiene dos componentes la córtico espinal y la córtico nuclear ¿sí? porque la córtico espinal ya de aquí para abajo y de aquí para allá ¿sí? así como la médula espinal tiene núcleos en el tronco encefálico también hay núcleos de los pares craneales ¿verdad? ¿sí? entonces aquí baja y fíjense que ya empieza a desprenderse de la vía piramidal que es arriba ¿verdad? y empieza a desprenderse uno que dice no, yo me voy a comprometer con el tercer par el otro con el cuarto el otro con el sexto el otro con el quinto el otro con el quinto el otro con el séptimo ¿de acuerdo? y también lo hacen en forma cruzada se van cruzando es el otro y algunos lo hacen también con el de aquí y también con el de aquí los que tienen en forma cruzada